Chicos, en este vídeo os voy a hablar sobre lo que va a pasar en el episodio 66 de Skibby the Toilet Os voy a mostrar las nuevas teorías que yo mismo he sacado viendo de nuevo en cámara lenta el episodio 65 de Skibby the Toilet Y también os voy a mostrar una imagen que aparentemente muchas personas dicen que podría ser algo filtrado del episodio 66 Así que en este vídeo os voy a enseñar todo esto, así que muy importante quedaros hasta el final del vídeo Pero chicos, antes de nada no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo si estáis emocionados por ver el episodio 66 de Skibby the Toilet Y por cierto chicos, ya hemos llegado a los 50.000 suscriptores, así que vamos a ver si conseguimos llegar a la próxima meta Que son los 100.000 suscriptores, que estoy seguro que con vuestra ayuda llegaremos lo antes posible Así que vamos a ver si conseguimos llegar lo antes posible a los 100.000 suscriptores Y todo el mundo que está viendo el vídeo se suscribe al canal con la campanita activada y compartís el vídeo con todos vuestros amigos Ahora sí chicos, dicho esto vamos con todo lo que os tengo que mostrar Lo primero de todo es la fecha de salida del episodio 66 Y es que muchos de ustedes me han estado preguntando a lo largo de estos días Sobre todo con el vídeo que subí en el día de ayer Y básicamente os digo lo mismo El episodio 66 de Skibby the Toilet podría salir hoy mismo dentro de unas cuantas horas O quizá salga mañana el día 15 de octubre Mañana es domingo También podría salir mañana Básicamente lo digo porque si entramos al canal oficial de Dafuk Boom Podemos ver que el episodio 65 ya ha cumplido una semana Siete días de su publicación Y ya sabéis que Dafuk Boom suele tardar una semana en publicar un nuevo episodio Además de que la temporada 21 fue publicada hace seis días Así que si por algún casual Dafuk Boom quiere esperarse a que el vídeo de la temporada 21 Cumpla los siete días Pues seguramente en unas cuantas horas o mañana se publique el episodio 66 En el caso de que sea retrasado para el día lunes o martes Os lo traeré al canal Pero en teoría debería salir hoy mismo dentro de unas horas o como mucho mañana Ahora sí vamos con las teorías de lo que va a estar pasando en el próximo episodio El episodio 66 Ya que esta teoría que yo mismo he sacado chicos Realmente creo que es una teoría de lo que realmente casi al 100% Podría estar pasando en el próximo episodio Fijaros bien en esto El episodio 65 al final del todo Podemos ver como cuando derrotamos al Jim and Toilet falso Podemos ver que se dan cuenta de que obviamente este Jim and Toilet era falso Porque tenía puesta una máscara Después de esto vemos como un montón de Skibby The Toilet bomba Caen encima de los dos titanes Aunque el Titan Speaker consigue salvarse a tiempo Pero todas estas bombas y explosiones acaban encima del Titan Camera Podemos ver además que los Skibby The Toilet bomba Tienen una cara de asustados Ya que realmente es muy posible que hayan sido creados Solamente para esta trampa Para esta finalidad Y por eso mismo tienen esta cara de asustados Ya que realmente no querían hacer esto Pero lo han tenido que hacer obligados Ya que habían sido creados para esta trampa Vemos después de esto que obviamente pues los dos titanes han sido dañados El que más ha sufrido es el Titan Camera Porque le han caído todas las bombas encima Pero podemos ver que el Titan Speaker también tiene un poco de fuego en su cuerpo Ya que la explosión le ha afectado Pero obviamente podemos ver que al que más le ha afectado la explosión Es al Titan Camera El cual pues ya nos dice con su pulgar hacia abajo Que está prácticamente derrotado al completo Y que no podrá continuar Así que de alguna forma tendremos que salvarle Tal vez tendríamos que llevarlo a una base Para poder repararle Y ponerle cosas nuevas Ya que podemos ver en esta imagen al final del episodio 65 Que le falta un brazo Y que encima tiene el objetivo de su cámara un poco roto Así que está realmente muy pero que muy dañado Pues ojo chicos Porque viendo el episodio en cámara lenta Me he dado cuenta de una cosa La cual pues no me había fijado antes Y la verdad es que pues puede ser un guiño A el regreso del Titan Televisor Ojo con esta teoría chicos Vamos a ir ahora al final del episodio 64 Fijaros porque en el final del todo Vemos que Dafuk Boom Nos ha puesto unos cuantos guiños Unas cuantas referencias Al posible regreso del Titan Televisor Básicamente porque podemos ver que en esta zona Hay un montón de televisores A la derecha y a la izquierda Y en estos televisores Está apareciendo la cara de Dafuk Boom Vale fijaros bien Creo que esto poca gente se había dado cuenta Hay unas cuantas televisiones Con la cara de Dafuk Boom Y esto lo ha utilizado para darnos una pista De que pronto estará regresando El Titan Televisor mejorado El Titan Televisor 3.0 Y ahora vamos a ir al episodio 65 Donde al final del todo Podemos ver que obviamente pues Hay un montón de humo Porque acaba de ocurrir Una explosión gigante Encima del Titan Cámara Pero fijaros en este humo Hay algo que me llama bastante la atención Tenemos el humo de una explosión típica Que es un humo como prácticamente negro Pero es más gris Y podemos ver a la izquierda Un humo el cual es más negro de lo normal Es un humo el cual pues Obviamente no es igual que el de la explosión Así que mi teoría es que este humo Es el mismo humo que aparece Cuando los televisores se teletransportan Así que yo pienso que en el próximo episodio Ya por fin aparecerá el Titan Televisor mejorado Este es el segundo guiño La segunda referencia que Dafuk Boom Nos ha dejado del Titan Televisor Primero en el episodio 64 Nos dejó las televisiones con la cara de Dafuk Boom Y ahora en el episodio 65 Nos ha dejado este humo negro De cuando se teletransportan los televisores Y el Titan Televisor Así que podría aparecer en el próximo episodio Y pues obviamente confirmando mi teoría El Titan Televisor se llevaría al Titan Camera A una base para poder repararle Aunque también podría aparecer el Titan Televisor Para ayudar al Titan Speaker A acabar con el científico Skibidi Y el Jimen Toilet original Déjame en los comentarios si piensas Que este humo es una referencia metida por Dafuk Boom Porque pronto va a llegar de nuevo el Titan Televisor Aunque también hay que tener una cosa en cuenta Recordar que el científico Skibidi También tiene la habilidad de teletransportarse Y también aparece este humo negro Cuando aparece el científico Skibidi Así que otra teoría podría ser Que aquí mismo esté apareciendo el científico Skibidi Para acabar del todo con los titanes Porque ahora están débiles Y podría aparecer aquí para rematarlos Y acabar con ellos Aunque yo sinceramente pienso Que el Titan Televisor va a estar regresando Y este es uno de los guiños que hay en el episodio Chicos dejadme en los comentarios Que pensáis que va a pasar en el episodio 66 De Skibidi Toilet Y si pensáis que pronto va a estar regresando El Titan Televisor Y si tenéis ganas de que regrese Así que chicos lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Reventar el botón de like Y prepararos porque mañana seguramente Saldrá el episodio 66 Así que chicos Suscribiros a mi canal Con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo Y chicos Me despido Un saludo Adiós Adiós